¿Qué opinas de la posibilidad de que su rival fuera estadounidense? ¿Le está corriendo a Benavides? ¿Qué opinas de Canelo, críticas buenas, críticas malas en su trabajo? Usted como gran figura del boxeo, ¿qué piensa realmente de lo que ha hecho Canelo? No, lo que ha hecho Canelo es algo increíble, la verdad. No puedo hablar mal de Saúl porque es un muchacho muy respetuoso hacia mí, ¿me entiendes? Simplemente él se ha ganado todo lo que tiene a pulso y está en su derecho de pelear con el que él quiera, ¿me entiendes? O sea, ya los organismos son los que van a decidir ajustarlo. Si es que quiere, si hay un retador oficial, pues lo tienen que obligar, pero ya todo depende de él, ¿me entiendes? Mexicano contra mexicano, Jaime Munguía, para ti, que tú sabes lo que es enfrentar a peleadores mexicanos y el legado que eso deja, ¿tú consideras que eso le ayudaría a Canelo? Pues mira, Munguía es un peleador que va en crecimiento, ¿me entiendes? En su última pelea demostró que está apto para pelear con Canelo, con Benavides. Yo me gustaría que hiciera unas dos peleas más en 168 libras para ver realmente su potencial, ¿me entiendes? Porque a mí este peleador de, ¿cómo se llama? Jovink Raider, se me hace un peleador muy tosco, un peleador malo, la verdad, pero fuerte. Yo pienso que debe de hacer una o dos peleas más y luego pelear con los grandes. Y en ese sentido, Julio, la pelea de Munguía-Benavides también es muy atractiva en 168. Sí, pero está muy dura para Munguía. Benavides es un peleador muy alto, muy fuerte para esta división. Y con lo que pelea va a ser, hasta para Canelo es difícil y tan dura. Como siempre lo digo, pasan los años, los años, los años y la gente más me arropa, más me quiere. Y esto es, no nomás en México, en todas partes del mundo, gracias a Dios. ¿También ha sido un ejemplo de vida, de superación para la gente, para su público y para ciertos artistas que también en algún momento han pedido su apoyo? Sí, hemos ayudado a muchos artistas, a muchos deportistas y no deportistas también. Una de mis frustraciones es no haber podido ayudar a mi hijo Julio, no dar el tiempo suficiente en la clínica para que se recuperara. Pero los tiempos de Dios son perfectos, ¿no? Tuvo un problema en Los Ángeles, California. Afortunadamente, gracias a Dios, le fue bien dentro de todo. Fíjate que pudo haber sido mucho peor, ¿no, Julio? Sí, la verdad sí, hubiera sido algo, fue algo, algo muy frustrante para mí, ¿me entiendes? Porque imagínate yo teniendo clínicas en adicciones y no podía ayudar a mi hijo Julio. Porque las leyes en Estados Unidos son totalmente diferentes a las de México, ¿me entiendes? Entonces, el ir por mi hijo allá, fui varias veces por él, arriesgándome que me quitaran mi visa, que me arrastraran. Porque aunque sea mi hijo, allá las leyes así son, ¿me entiendes? Entonces, imagínate cómo me sentía, me sentía impotente, me sentía frustrado. Me llevaba muy triste en la casa, llore y llore, como pendejo, ¿me entiendes? Pero no... Y ya tenía todo planeado para ir por él, ya me valía, como dice, me valía madre con todo respeto que me agarraran y pase este accidente que afortunadamente no pasó a mayores, ¿me entiendes? Simplemente está ahorita en una clínica allá de rehabilitación por orden del juez. Y eso es una gran ventaja, la verdad. Oye, ¿y a sus hijos no los ve? ¿A sus hijos no los ve? ¿Por qué? No, no, sí. Estaba perdiendo a sus hijos. Sí, sí, lógicamente no ve a sus hijos, pues, mis nietos tan chiquitos, Julio tiene... Va a cumplir cuatro años, Julio tiene diez años. Y se estaba perdiendo lo más bonito que es ver a sus hijos crecer. Pero, como te digo, los tiempos de Dios son perfectos. Ayer hablé con él. Es increíble, la verdad, el cambio tan drástico que... Cómo se ve ahora, se ve delgado, sin tomar pastillas, o sea, se ve lúcido, todo. Aceptando que tiene un problema, ahora sí. Y esperemos que esta sea la buena, ¿me entiendes? Porque ya son muchos años, ¿me entiendes? Señor, la cuestión legal en ese sentido, ¿cómo está o cómo va? ¿Qué nos puede compartir acerca de él? No te puedo compartir absolutamente nada sobre eso, porque el abogado es el que está viendo todo eso. Él está llevando la estrategia. Ayer fue su audiencia. Él no se presentó en la corte, no porque no quiso, sino por estrategia del abogado. Entonces tiene su otra audiencia, la tiene hasta el 26, 28 de marzo, ¿no? Ya, sabe más que yo, ya ves. Oye, Omar, ¿cómo está? Bien, 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 ya no está apostando, gracias a Dios. Le apuesto a que no. No, pues la verdad no, o sea, está muy bien, gracias a Dios. Ya se está reactivando otra vez, quiere pelear otra vez, entonces yo le digo que siempre van a tener mi apoyo mientras estén bien. Y así va a ser, ¿me entiendes? Sí, ahorita estoy contento, estoy feliz, la verdad, porque no tengo ninguna preocupación. Bueno, y ahora tengo que ir a Miami a apoyar a mi hija Nicole, que está en un reality de baile. La verdad, increíble, estoy muy orgulloso de mi hija, porque en puro primer lugar, primer lugar, primer lugar, primer lugar, primer lugar. Y ya está, ya está en la final, entonces voy a ir a Miami, después de aquí salgo para Tijuana y salgo a San Diego y luego voy a Miami a apoyar a mi hija. Julio, nació nuevas que ayer hablaste con Julio César, fue su cumpleaños, ¿qué fue lo que hablaste? Muy poco, la verdad, estaba con sus hijos, estaba con sus hijos, con su esposa, nomás me dijo cómo estaba, que me miraba muy bien, igual de yo decirle que lo miraba muy bien. Y la verdad, le dije que le siguiera haciendo ganas, que lo miraba muy bien, lo vi muy delgado, la verdad. Y muy contento, la verdad, porque es otro julio, ¿me entiendes? O sea, no es el julio... Uy, ya saben. Uy, campeón, vamos a ser claros, me llegó a mí el rumor que andaba coqueteándote y no mujeres, sino televisores. Que con eso, de que Carlos Aguilar se había ido a Televisa, fue a este turno en Televisa, querían cerrar con el gran campeón mexicano Julio César Chávez. ¿Sí o no? Yo no te dije nada. Ya me está descubriendo. No, 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 la verdad, este... Yo sé que eres azteca, pero... Mira, siempre he tenido las puertas abiertas en Televisa, siempre Emilio Cárraga es... Lo conozco desde hace muchísimos años, su padre me quería mucho. Bueno, nunca digas nunca, nunca jamás, ¿verdad? Pero... No, pero por lo pronto no, ¿me entiendes? Soy... Estoy en azteca muy bien, la verdad. Puedo decir, puedo hablar lo que yo quiera. Te vemos, te vemos. De repente cuando me piensas decir, ese sí está mamadín y cosas así mamadito. Sí, pero... Pero siempre he tenido las puertas abiertas en Televisa, siempre, siempre. Y vamos a ver más adelante, pero ahorita por lo pronto no.